De esta manera, la emblemática máscara de Darth Vader que llevaba Hamill era de color naranja, coronada por un abundante tupé rubio en alusión al mandatario, al mismo tiempo, vistió un polo en el que se leía en la parte trasera, make the death star great again, haz. A la estrella de muerte grande de nuevo, en clara alusión al eslogan que usó Trump durante las elecciones presidenciales de 2016, ante la duda de los asistentes que presenciaron la interpretación, el mismo actor confirmó que era el quien se encontraba detrás de la máscara del singular disfraz. Gracias.